Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya no se transferirán recursos económicos a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Dí a conocer hace dos días un memorándum, una circular para que no se transfieran recursos del presupuesto a organizaciones sociales, a sindicatos, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONG, a asociaciones filantrópicas, ya nada. De eso se va a permitir. El apoyo del gobierno se va a entregar directamente a los beneficiarios. El mandatario. Aceptó que, existe un instituto que se dedica a dar recursos, en lo que era la sede sol había un instituto. Para atender a personas con discapacidad era un aparato con muy pocos fondos, ahora las personas con discapacidad están recibiendo 14 mil millones de pesos, entonces ya para qué, aseguró que ese tipo de institutos existían en todas las dependencias pero eran simulación, se va a aplicar parejo el recorte de recursos.